La garganta se queda muda Esta carrera lleva tiempo si quieres ganar Es mucho el lastre que cargamos con tan poca edad Un amigo me dijo que lo mío no es normal Que el paso que no da seguro es el que sale mal Sigue y no temas aunque creas que no puedes más Que la batalla será tuya, la vas a ganar El escalón es menos alto si tienes valor Así que levántate hermano y ponle corazón Tranquilo ya queda menos Sigue sin miedo Da igual que puedas caer La vida está llena de mil problemas Que aunque cueste vas a resolver Todos tenemos Un millón de cosas que aprender Que nadie te diga que tú no vales El destino lo marca tu fe Sigue adelante cada día con gran actitud Nadie te dará las victorias que no ganes tú Confías sin pensar, solo sigues a luz Verás que pronto todo el cielo se pinta de azul Como ese pájaro que vuela sobre la ciudad Y que sin miedo un día sin dudas dejo su hogar Escapa del confort, vence a la adversidad Piensa en los que te quieren si las fuerzas se te van Y cuando estés cansado sigue Que nadie vea que eres débil Saca la fuerza que tú tienes Sigue sin miedo Da igual que puedas caer La vida está llena de mil problemas Aunque cueste vas a resolver Todos tenemos Un millón de cosas que aprender Que nadie te diga que tú no vales El destino lo marca tu fe Sigue sin miedo Sigue sin miedo Todos tenemos Un millón de cosas que aprender Que nadie te diga que tú no vales El destino lo marca tu fe Magno Muero por vivir hermano Muero por vivir hermano